Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué hay? Hoy quiero hablarles sobre un caso que conmovió a México en 2019, el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, un joven estudiante de mercadotecnia de 22 años de edad. El caso de Norberto Ronquillo comenzó el 4 de junio de 2019, cuando fue secuestrado en la Ciudad de México. Norberto había salido de su escuela después de una reunión con sus compañeros, y cuando se dirigía a su casa fue interceptado por un grupo de delincuentes que lo obligaron a subir a un vehículo y lo llevaron con ellos. Desde el primer momento, la familia y amigos de Norberto comenzaron una intensa búsqueda para encontrarlo. También se generó una gran movilización en las redes sociales, donde se compartían fotografías y mensajes de apoyo para la familia y se pedía ayuda para encontrar al joven estudiante. Desafortunadamente, la búsqueda terminó con la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Norberto Ronquillo el 9 de junio de 2019 en la Alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México. La autopsia reveló que Norberto había sido asesinado por estrangulamiento. La noticia del asesinato de Norberto Ronquillo generó una gran indignación y tristeza en México y en todo el mundo. Se organizaron marchas y manifestaciones para exigir justicia y seguridad en el país, y se cuestionó la eficacia de las autoridades para combatir la violencia y el crimen. La investigación del caso de Norberto Ronquillo llevó a la detención de varios sospechosos, entre ellos una mujer que había trabajado como empleada doméstica en la casa de la familia del joven. Se descubrió que los secuestradores habían pedido un rescate de 5 millones de pesos, unos 250 mil dólares, a la familia de Norberto, pero que finalmente lo habían asesinado. El caso de Norberto Ronquillo es un ejemplo de la violencia e inseguridad que se vive en México, y de la importancia de tomar medidas para proteger a la población y garantizar la justicia. Espero que esta historia les haya resultado interesante y les haya permitido conocer más sobre este caso. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Gracias por vernos.